¡Ahhh! ¡Qué bonito! Pese a todo pronóstico, afortunadamente Toño Mauri logró sobreponerse al padecimiento mundial y ya lo dieron de alta. El actor pudo librar todas las consecuencias que le dejó al padecimiento mundial. Él tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón. Ahora el actor ya salió del hospital y hasta mostraron sus primeras fotos. Todo este tiempo, mientras nosotros hemos estado encerrados en casa. Dejando nuestros trabajos sin poder reunirnos con nuestra familia y nuestros amigos. Toño Mauri estuvo 8 meses en el hospital. Él vivió un muy, muy mal tiempo. Pero ahora esto se convierte en una historia digna de contarse. Aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber tenido un fuerte malestar en los pulmones, en junio del 2020, a Toño Mauri se le diagnosticó que se había contagiado de este malestar. Todo este tiempo él estuvo internado en el hospital UF Health en Miami, Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el hospital dio a conocer que este actor había logrado librar esta enfermedad. Y le quisieron dedicar un muy bonito mensaje. El cual dice lo siguiente. Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa, no estaba seguro de que regresaría. Hoy, después de pasar meses en conflicto contra el padecimiento mundial y recuperándose de un trasplante de doble pulmón, fue dado de alta. Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante. Esta gran noticia llenó de muchísima emoción a sus familiares, amigos y seguidores. Quienes desde hace muchísimos meses hemos estado acompañando a Toño. Tras haber tenido múltiples recaídas y percances ocasionados por el malestar. Afortunadamente, el actor de 56 años de edad ya se encuentra en su casa. Algo que se estaba esperando su hijo Toñito desde hace varios días. El hijo del actor fue quien nos mantuvo al tanto de su estado de salud constantemente. Asegurando que el actor ya podía caminar por él mismo. Aunque toda la familia de Toño Mauri está más que agradecida con la persona que le donó sus pulmones. Su hijo aseguró que por temas legales en Estados Unidos, no se puede saber quién se los dio. Sin embargo, le escribieron una carta de agradecimiento a este hombre o mujer. A lo largo de todo este proceso, el actor nos demostró tener una gigantesca fortaleza y ganas de vivir. Según lo que especificaron sus médicos, este padecimiento mundial realmente afectó muy fuerte sus pulmones. El panorama inicial no era nada esperanzador. Por fortuna, este actor pudo recibir un doble trasplante de pulmón. Y así poder tener literalmente una nueva oportunidad de vida. Otra cosa que nos sorprendió bastante es que su médico de cabecera, el doctor Juan Rivera, dio a conocer que Toño Mauri estuvo en coma durante varios meses. Entonces, a través del programa Despierta América le hicieron una entrevista al doctor. Esta entrevista completa la estarán pasando en diferentes secciones. En este primer segmento, el doctor Juan Rivera afirmó, es la primera vez que Toño Mauri habla después de 8 meses estando en conflicto con el padecimiento mundial. 4 meses de esos en coma. Y después, un trasplante de pulmón. Tuve el honor y responsabilidad de ser su médico de cabecera, hablando con los médicos del hospital a diario. Y finalmente, junto a su familia, tomó la decisión de transferirlo a un nuevo centro médico para hacerle un trasplante de pulmón. Algo en lo que se destaca muchísimo el doctor Juan Rivera, es el gran carisma que tiene. Sin embargo, con todo su profesionalismo, platicó que de hecho en varias ocasiones Toño Mauri estuvo a punto de perder la vida. En este momento, él quiso resaltar la gran fortaleza del actor. Durante todo este proceso, para finalizar con su entrevista, el doctor aseguró, aprendí en el proceso que la familia Mauri es especial y que Toño, el Superman, como le digo ahora, estuvo a punto de partir de este mundo 3 veces. Es el ser humano más fuerte y positivo que he conocido en mi vida. Presten atención a esta historia. Sí, es del padecimiento mundial, pero es también de superación humana, de fe en Dios y un amor único a la vida. Gracias Toño por enseñarme tantas lecciones de vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En verdad, como te lo acabo de platicar, esta es una historia digna de admirarse, digna de platicar. Todavía estamos viviendo una situación sumamente delicada. Por eso te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Esto no es un juego. No bajes la guardia, yo sé que es muy difícil. Perderte fiestas, no ver a tu familia, no ver a tus amigos. Pero en serio, la mejor manera de demostrarles amor y cariño es demostrárselos a la distancia. Cuidándote tú, los cuidas a ellos. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.